De abogados de Pichincha, al parecer acá en nuestro país tenemos tantas dificultades en poder realizar, en poder desarrollar un concurso de méritos y oposición y las dificultades pues se acentúan más cuando son situaciones muy particulares que tienen que ver con la administración de justicia, con los temas de organismos de control es algo terrible. Doctor, qué gusto enorme, le saluda Alberto Quintana, ¿cómo le va? La primera reacción suya en torno al punto donde se encuentra en estos momentos el concurso para poder seleccionar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, luego de que se diera pues la reunión del Consejo de la Judicatura, de que se decidiera pues no, esto de la nulidad insanable parcial, que mucha gente se pregunta ¿qué es eso? ¿cuál es el alcance? Y en todo caso pues, ¿qué es lo que se ha detectado? Hay que hablar directamente de corrupción, de negligencia, de qué podemos hablar. Bienvenido doctor, buenos días. Gracias, muy buenos días con usted y con todas las personas que nos siguen. Bueno, en principio consideramos que esta resolución por parte del Consejo de la Judicatura es insuficiente para los requerimientos de los gremios de abogados del país, tomando en cuenta que no sé si vamos a hablar de corrupción o se podría hablar de corrupción, pero sí de irregularidades que empañen el concurso para los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, la pregunta es ¿qué significa esta resolución de nulidad insanable parcial? Es decir, que no pueden subsanar, es decir, que no se podría remediar. Pero al decirlo eso, básicamente están acertando que existieron negligencias, errores, que, como indico, empañan y quitan la legitimidad hacia el concurso. Ahora, hay que indicar que este concurso tiene tres fases. Uno de mérito y oposición, otro de la prueba escrita y finalmente el de la prueba práctica. ¿Qué es lo que nosotros indicamos? Que estas irregularidades no solo están ahora con esta prueba de confianza, que es de conocimiento público, sino que a raíz de este informe periodístico de un colega de ustedes, donde se indicó que al parecer es una empresa fantasma, que si bien es cierto, el rubro no es alto, son alrededor de 7 mil dólares, pero ya se puede entender que hay un manejo detrás de ello. Este manejo que puede sacar a ciertos postulantes y dejar a los que se requiere. Entonces, esas irregularidades ya forman parte de este concurso y, como indico, deslegitima. Por otro lado, en primera fase, es decir, en méritos y oposición, también ya se conoce, como indico a raíz de este informe periodístico, se conoce que también no han existido calificaciones adecuadas o correctas o conformes a lo que determina el reglamento. Es decir, algunas personas, algunos postulantes ya fueron sacados de esa fase y eso, obviamente, ya deslegitima. Lo que se busca es que este concurso, tomando en cuenta que es para los jueces de la más alta corte, debe ser correcto, debe ser transparente y, con eso, designar a los mejores postulantes. Ahora, con esta decisión, ¿no?, porque entiendo que son 107 los postulantes que se mantienen en el concurso, ¿no?, tienen que esperar esta nueva prueba de confianza. Pero, con la decisión adoptada, también se modifican los pasos previos dados. Es decir, las calificaciones que habían obtenido en las etapas previas, pues, se van modificando. Esto va alterando lo que tenía cada uno. Yo me imagino que para un abogado, para alguien joven, un joven abogado que tenga ese deseo de concursar, seguramente viendo esto se queda asqueado. Lo pongo más o menos en paralelo con el tema de la política. Hay mucha gente en política que como que está interesada, que la gente decenta, honesta, transparente, que tiene grandes intenciones y compromisos con el país, digan, no me meto en la política porque es una tontería asquerosa, ¿no? Entonces, parecería que lo mismo está ocurriendo. Como que a propósito se busca es decirle a los jóvenes, darles un mensaje negativo para que la gente diga yo, a eso no me embarco. Pero entonces, el grave problema que vamos a tener siempre es que la gente mala es la que se va a quedar justamente administrando justicia, doctor. Mire, yo no sé si calificarlo de esa manera. Lamentablemente, el sistema judicial en sí, con todos los procesos mediáticos que es de conocimiento público, se ha venido empañando. Y la idea es que todos los que conformamos el sistema judicial, llámense en jueces, llámense en fiscales, defensores públicos, abogados de libre ejercicio profesional, la academia, todos aportemos en un mismo sentido, ¿para qué? Para salvar este sistema judicial que tanta falta nos hace. Y no solo para nosotros, sino para todos los usuarios del sistema judicial. Porque es importante que esta transparencia y esta claridad esté al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. Y cómo no, también para los abogados jóvenes, para los abogados que están en carrera, poder aportar con sus conocimientos de cualquier ámbito, en cualquier rol. Y eso es importante, como indico, no solo para nosotros, sino para la sociedad ecuatoriana. Toda vez que necesitamos dar credibilidad, necesitamos dar nuevamente confianza del sistema judicial. Porque caso contrario, ¿qué pasa, Alberto? Que se toma la gente, la ley por sus propias manos. Y hemos visto que, en vista de todo lo que está pasando, como consecuencia, por supuesto, una consecuencia negativa, es que cuando son asaltados, ¿no es cierto?, cuando existen actos delincuenciales, la gente les bota el carro, les atropella, con tal de salvar su vida. Pero eso no es lo correcto, eso no está bien en un país democrático y constitucional. Entonces, esa es la idea, en este caso, del gremio de abogados, que se salve el sistema judicial. Y para ello es que se den concursos de jueces transparentes, claros, públicos, y donde estén las reglas claras para que con ellos se puedan designar a los mejores postulantes. De acuerdo, de acuerdo en eso. Siempre vamos a estar en la línea, ¿no?, más bien de darle institucionalidad al país. Y hablamos de todo, pues, de todos los ámbitos. Eso es definitivo. Permítame que Verónica Landetta tiene otras inquietudes para usted. Claro. A esta hora estamos conversando con Paúl Ocaña, que es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Ya lo hemos anotado. Hay 107 concursantes, definitivamente. Obviamente, pues, los más puntuados hay que reorganizar, porque ya, pues, con esto de que se incluyó de nuevo a 35 que habían estado fuera. Y, bueno, y entiendo que como una libreta de calificaciones, pues, todo tiene que volver a revisarse. El tema es que ellos están esperando hacer esta prueba de confianza. ¿Cuántos procesos o cuántos pasos más tenemos que esperar para poder definitivamente saber cómo concluirá esta selección de los nuevos jueces? Es que es muy importante. ¿Por qué? Porque ya lo veo por la parte del usuario. Hay muchos juzgados que están totalmente colapsados. No hay diligencia porque falta personal. Entonces, caemos en lo mismo, ¿no? Entonces, si se quiere tener esa transparencia del sistema judicial, hay que darle todas las herramientas, indistintamente de lo que haya sucedido ahí con muchos otros malos funcionarios. Entonces, estamos esperando la prueba de confianza para todos estos postulantes. Y de ahí, ¿cómo va? ¿Cómo va marchando el proceso? ¿Cómo lo hacemos más visible y que genere confianza en los ciudadanos? Verónica, siempre un honor estar con usted. Mire, en efecto, primero hay que esperar la resolución del Consejo de la Judicatura ya por escrito para tener claras las reglas de juego que han indicado de lo que se ha dicho es que se va a contratar nuevamente una empresa para que haga estas pruebas de confianza. Habrá que ver esa consultación como lo hacen. Debería ser público para que todas las instituciones o empresas interesadas en hacer esta prueba de confianza puedan ofertar y con eso puede hacer una contratación clara para todo el país, por un lado. Después de ello, como indico, habrá que ver hasta dónde tiene el alcance. ¿Por qué no se les entendió bien en su sesión que hicieron el Pleno del Consejo de la Judicatura? Al parecer, también se va nuevamente a tomar las recalificaciones. ¿Por qué, Verónica? Porque dése cuenta que en un punto, en uno de los postulantes, como ejemplo, nada más, se les subió cuatro puntos. ¿Pero qué implica los cuatro puntos? Que estuvieron 20 preguntas mal calificadas. Entonces, se podría rendir cuenta que estas irregularidades, como indico, podrían empañar. Pero bueno, vamos a indicar que también se va a hacer esta recalificación. Y después vendrá la prueba práctica. En esta prueba práctica, ¿qué es lo que se hizo? Se pidió casos prácticos a los del comité de expertos para que estos sean resueltos por los postulantes. Eso implica a que se les va a dar una hora para que resuelvan dos de los casos que se les va a poner por sorteo. En eso tendrán que ellos resolver, como se resolvería, en un ejercicio, ¿no es cierto?, en la práctica, el juez que va a conocer los recursos de casación, que también podrían ser recursos de revisión, que también podrían ser en materia penal doble conforme. Y con eso, en función de la resolución que tomen dentro de este tiempo, tendrán la calificación. Pero de una u otra manera, eso se podría volver subjetivo en función de los calificadores. Y por eso es que se necesita, o cuál sería la idea, que existan veedurías, más allá de la que ya ha existido, que no lo sabía, que está conformada o ordenada por el Consejo de Participación Ciudadana, que valga decirlo, ellos indican en un comunicado que habían pedido cierta información al Consejo de la Judicatura y nunca se les entregó. Pero si para eso sirven las veedurías. Pero bueno, digamos que está esta veeduría. Pero lo que yo considero, o sugiero, es que también existan otras veedurías. Entonces, veedurías por parte de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Es decir, todo el premio del Ecuador, del cual también presido. Y por otro lado, la academia. Y con eso vamos a dar la transparencia y la claridad que se necesita para que en cierta forma sean legitimados este concurso que ya va en marcha. Imagínese, analizando todo, la verdad, todo el panorama de esta selección de nuevos jueces, vemos que hay lados flacos todavía, ¿no? Porque usted mismo, como experto en la materia, dice, bueno, pero es que habría que sumar una veeduría más. Había que, la academia debe estar. Nosotros, es decir, ustedes, por el tema de los abogados y de los especialistas también deben estar. Entonces, hay ciertas situaciones que definitivamente hay que arreglarlas. Y en este sentido, ¿cuándo terminaremos teniendo, pues, a estos nuevos jueces? ¿Cuándo definitivamente? Porque por ahí vi, yo la verdad es que a veces prefiero preguntar a quienes están muy cerca del proceso. Dicen que octubre, luego que noviembre, ¿y luego qué? ¿Y luego de cuánto? Claro, perdón, y que en principio este concurso ya debía terminar ya con los jueces designados para octubre, pero con esta nulidad e insanable parcial que se vuelve atrás alrededor de, se dice, 15 días, pero yo considero que van a ser no menos de 30 días, quiere decir que, en fin, si era el proceso, tendríamos jueces posiblemente para finales de noviembre. Y entonces, a finales de noviembre tendremos a estos nuevos jueces. ¿Quién nos garantiza que estos nuevos jueces realmente tengan lo que siempre hemos puntualizado? Independencia, obviamente, para manejar la función judicial de manera prueba, técnica, y basada en el derecho. ¿Quién nos garantiza eso? Mire, lamentablemente no podemos decir quién puede garantizar. De hecho, esta es una lucha y una pelea que lo venimos desde hace mucho tiempo llevando a cabo sobre la independencia judicial. Pero mire lo que está pasando. Muchas veces se toman decisiones por parte de los jueces y cuando no son de gusto de autoridades, existen procesos, les allanan, a veces sin mucha razón. Entonces, eso es limitar la independencia judicial. Pero la sociedad se preguntará, pero si es bueno que hagan eso. Claro que es bueno, pero no de esa manera donde se irrumpa la independencia judicial, el criterio judicial que puede tener cierto juez referente a un proceso. Y esa, de una u otra manera, lastima, lacera, no solo a las personas que son allanadas o son procesadas o tienen juicios de encima por tomar decisiones, sino que lacera la sociedad. ¿Por qué? Porque ya no se vuelve creíble el sistema judicial, porque ya no se vuelve confiable el sistema judicial. Y considero yo que esa es una lucha que debe estar por parte de todos los que conformamos el gremio de abogados y que todos deben unirse en los diferentes roles en los que estamos. ¿Por qué? Porque es necesario y urgente esta independencia judicial. Pero, ¿qué es lo que tenemos detrás después de lo que uno puede razonar y pensar de este concurso? Porque es tan vital, no solo porque sean jueces de la Corte Nacional, de la más alta corte, Verónica, sino que aquí hay un ingrediente adicional. ¿Cuál es ese ingrediente? Que el nuevo Consejo de la Judicatura, que será por seis años, entra desde enero del 2025 hasta el 2031. Y eso implica que los jueces que sean designados en este concurso van a ser los que elijan la terna que propondrá en enero al Consejo de Participación Ciudadana para que de allí salga el presidente. Claro que sí. Bueno, ahí está. Desde estas sillas con Alberto hemos observado algunos de estos procesos, por eso le he preguntado que eso es muy importante. Claro. Alberto. Solamente algo adicional, doctor, antes de despedir. Sí me gustaría escuchar alguna lectura suya con respecto a el proceso que se empieza ya a dar para la renovación de la Corte Constitucional en estos últimos días, pues, fueron posesionados dos comisionados, ¿no? Los que ubica el Ejecutivo. ¿Qué lectura, qué comentario tiene con respecto? Porque este es otro tema también sensible e importante, ¿no? A uno de estos comisionados ya se los comenzaba a señalar porque en el pasado pues había defendido a un par de hermanos sentenciados por narcotráfico. Entonces comienzan a levantarse este tipo de suspicacias. Básicamente, ¿qué comentario tiene en estos primeros pasos que se han dado? Alberto, la pregunta es respecto a la Corte Constitucional. Constitucional, sí. Ya, sí, en efecto, bueno, valga decirlo que la Corte Constitucional que tenemos más o menos hace seis años ha sido de las mejores cortes que hemos tenido a través de la historia en nuestro país. Han dado resoluciones muy adecuadas, muy motivadas y siempre referentes o garantizando la Constitución o lo que indica la norma constitucional. Ahora, hay que indicar que para los jueces de Corte Constitucional también tienen lamentablemente un elemento político. ¿Por qué? Porque varios de los postulantes o de los que van a ser subqueridos o recomendados tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con la Asamblea Nacional y obviamente desde allí se escoge. pero para ello, insisto yo, considero que lo viable es que existan estas veedurías para que puedan transparentar y de hecho dar la publicidad que se requiere para que sean escogidos los mejores postulantes igualmente para la Corte Constitucional. Claro. Estaremos haciendo el seguimiento entonces, doctor, tal como lo hacen ustedes también, ¿no? Desde el Colegio de Abogados de Pichincha, desde la Federación Nacional de Abogados también. Fuerte abrazo a la distancia que tenga una excelente jornada de jueves, ¿ah? Igualmente, Alberto, Barónica, siempre un gusto con ustedes. Muchísimas gracias el doctor Paul Ocaña, presidente del Colegio de los...